Realmente el sueño es una de las funciones más importantes que tenemos en nuestro día a día. Un tercio de nuestra vida la pasamos durmiendo para establecer las funciones de nuestro organismo. Todas las funciones, las físicas, cognitivas o psicológicas y las afectivas también. Gran parte de la homeostasis de nuestro organismo, es decir, el recobrar el equilibrio, sucede mientras dormimos. Por eso es muy importante que sí le demos la debida atención. Para un adulto promedio, la recomendación de sueño normal va entre 7 y 8 horas de descanso. Tenemos dos tipos de sueños básicos. Tenemos el sueño REM. En esta fase el sueño es ligero. Aunque estamos dormidos, nuestra actividad cerebral es muy parecida al estar despierto. Aquí soñamos e incluso se registran las quejadillas cuando es que las tenemos. Tenemos otra fase del sueño, que es el sueño no REM, que es progresivamente más profundo. El cuerpo está más tranquilo, los músculos se relajan, segregamos más hormonas, el corazón nos late más despacio y nuestras ondas cerebrales son más lentas. Esta fase del sueño es la más importante porque es aquí donde descansamos. Es el momento en que el cuerpo se repara a sí mismo. Entonces esta fase del sueño es muy importante. Es decir, es aquí donde podemos ayudarnos a estar más tanos. Estamos teniendo ahorita todos estos cambios de vida. En los que estamos en el confinamiento, nuestros hábitos cotidianos se modificaron. La hora en la que dormimos, la hora en la que despertamos. Por otro lado, el seguir las redes sociales de manera no controlada. Se ha registrado que hay muchas personas que han aumentado su ansiedad por estar pegadas a las redes sociales. Entonces, bueno, el aumento de la ansiedad va de la mano también con estos problemas del insomnio. Por eso no podemos dormir tan adecuadamente. Lo que puede desencadenar no solamente enfermedades a nivel metabólico, sino también enfermedades relacionadas con nuestras emociones. Se puede aumentar el apetito. Y finalmente podemos estar más susceptibles a episodios depresivos porque no dormimos de manera correcta. Es un fenómeno multifactorial, pero que puede tener una buena solución también. Hay técnicas y recomendaciones muy básicas que han hecho los diferentes investigadores del sueño para acostumbrarnos a dormir y a poder tener un sueño reparador. El primer paso es, antes de ir a la cama, fijemos un horario para dormir y para levantar. No lo hagamos de manera espontánea, sino pongámonos un horario. Si me voy a dormir a las 9 de la noche, va a ser mi horario de dormir de todos los días. Y si me voy a despertar todos los días a las 7 de la mañana o a las 6, ese va a ser mi horario de todos los días. Debemos de tener muy programado este horario. Segundo paso es hacer ejercicio aeróbico durante el día, al menos por 30 minutos, a la hora que sea. Puede ser caminar un poquito en tu casa, subir, bajar escaleras, brincar, hacer estiramientos, bailar también. A la hora que sea, no importa. Hay varios estudios que demuestran que este ejercicio continuo durante el día reduce la ansiedad, libera la tensión física y mental y nos ayudará a llegar a esta etapa de sueño profundo durante la noche. El punto número 3 es relajarte en un baño caliente o tibicito durante 15 minutos antes de dormir. Cuando se reduce nuestra temperatura corporal, porque nos bañamos, el cuerpo se relaja y nuestro cerebro recibe la información de que es tiempo de descartar por esta disminución de temperatura. Otra recomendación, la cuarta recomendación, es dormir siguiendo los ciclos de luz del día. Esto quiere decir que sí, es importante dormir las 8 horas, pero si las duermo durante el día, es más factible que no pueda yo realmente descansar. Y nuestro cuerpo está programado para dormir de noche y trabajar de día. Así es como funciona, es el ciclo circadiano. Entonces, la cuarta recomendación es dale oscuridad a tu cuerpo para dormir, apaga la luz. Esto nos va a ayudar a la producción de hormonas que está muy asociada a este ciclo circadiano. La quinta recomendación es descargar tu mente de las preocupaciones, de las cosas que tienes que hacer. Es decir, si estás preocupado por algo que tienes que hacer o algo que tienes que entregar, escribe en una libreta qué es lo que tienes que hacer para el día siguiente. Es decir, le dices a tu cerebro que estás ocupado en ese momento a dormir y para el día siguiente te ocuparás de tu preocupación. Así dejas a nivel cognitivo ya muy claramente registrados cuáles son los pendientes que tienes para el día siguiente. La sexta y última recomendación es utilizar tu cama solamente para dormir. Es decir, que tu cuerpo y tu cerebro vayan asociando. Que la cama es tu espacio de relajación, descanso y de sueño principalmente. Es decir, podemos evitar otro tipo de actividades como usar la computadora, comer, ver videos, responder mensajes. Sí, muchas veces en este tiempo de confinamiento nuestra cama se vuelve para muchas personas el espacio de todo. De hacer tareas, de ver videos, de comer inclusive. Entonces tenemos que quitar estos hábitos y la cama tiene que estar tendida y tiene que ser tu espacio de descanso únicamente. Otra recomendación es elegir medios fidedignos para informarnos sobre la pandemia. Estar bien informados nos va a reducir la ansiedad, por lo que es importante encontrar las fuentes que de verdad informan. Y pues finalmente lo básico, reducir el consumo de cafeína o de estimulantes permitidos como son los azúcares refinados. Si tú no has logrado hacer una de estas rutinas o alguno de estos intentos y no has logrado dormir por más de una semana completa, y de verdad esta falta de sueño se está causando ansiedad, depresión o alguna otra alteración física importante, es muy importante que vayas a buscar atención médica lo más pronto posible. Y pues somos un todo, ¿no? Si no estamos durmiendo de la manera adecuada es que no estamos teniendo un día de manera adecuada también. Entonces, retomemos la calma, retomemos el orden, retomemos la paz en lo posible.